Música Estamos en Antofagasta al fin Y le vamos a poner nombre a la cara No, le vamos a poner cara al nombre Les presento a Carlos de Urban Motors Carlos es una de las personas que más fe le ha tenido a este proyecto Me mandó la gorda eléctrica La probamos Me mandó la flaca eléctrica La probamos Básicamente he intentado destruir toda su bicicleta Y no apoyo ¿Cómo no? ¿Cómo no va a bajar? Hay que llegar de aquí a allá abajo Vamos a ganar un poco de maniobra de ilia Carlos está ahí al frente Y vamos a inventar alguna cosa buena por acá Qué lindo Pero bueno ¡Uy qué en el borde! ¡Uy Paco! ¡Uy Paco! ¡¡cmínate! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! 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 Los frenos Los frenos sufrieron ¡Oh! 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 Los frenos se calentaron a morir ¡Cachate el color! ¡Oh! Oh, el color, esa va a estar hirviendo, el delantero es Valtamoradito Detener esta rueda, este peso y a mí encima en esa bajada No entendí por dónde era la línea, me salí arriba, dejé la patada No salió bonito, pero fue espectacular Oh, qué manera de pasarlo día Vamos a andar un poco para enfriar estos frenos Oh, las pastillas, ahí ya están frenando Oh, estábamos allá arriba Hoy la bajada era larga y sostenida Cachan los discos que eran... estaban morados, que eran marcados no les pasa nada pero abajo estaban morados, Roca Park Qué maestro, no, ese vuelan desde ahí hasta allá Ay, los meos gaps, ¿no? Venimos con Carlos a mirar Roca Park Y lo único que le he repetido todo este rato es... Oh, ¿de dónde hasta dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Pero no Y esa caída de aquí a allá... Buen, esta weá es una locura Eh, está demasiado hostil el parque Y creo que me voy a tirar los saltos más chiquititos y voy a ser feliz Pero esta weá está... está insano, weá Ahora estoy subiendo la caída de un gap Que lo vi a lo lejos Y dije, oh, sí, bacán El tema es que a lo lejos allá hay una rampa gigante Detrás del cerro hay unos saltos que parecen islas Es como si la salida estuviera solitaria y no sabéis para dónde cae Y cuando empezáis a entender, ¿para dónde vas? Y decís, pero cómo, weá Y con unas caídas paradas que si falláis Te va a ir ocorre todo pasado Y decís, pero cómo, weá Así que, uh Ha estado, bueno Los chiquillos que andan acá deben tener un talento superior Así que... Me voy a sentar al lado de Carlos para la competencia Y vamos a mirar cómo andan los cabros Acá estoy llegando arriba del gap Salís volando acá A la arena Y para allá Después para allá Lo han trabajado un montón Chiquillos de Roca Park, mi respeto y mis felicitaciones Y mi miedo, debo decirlo Está más hostil que la mierda Es un mini Red Bull Rampage Decía Carlos Guern ¿Cómo será el Rampage? Si acá veí salidas que son islitas Están en la mitad de la nada Para llegar a otra calle a la cresta ¿Cómo será en el Rampage? Y algo expuesto todo ¿Qué pasará si te pasas de esa curva? A ver No bueno mi amigo Cachate Cagaste Oh, está bueno, está brutal Está brutal Aquí estamos un poco expuestos Buenas cabros ¿Cómo? ¿Hasta cuándo está ahí acá? Hasta el próximo miércoles Ah, qué bueno En la casa del Carlos Escuático La geografía Está de Rampage Está de Rampage Me metí en otra parte Mira, derecho o abajo ¿Cómo va la gorda para abajo? Te voy tratando de seguir Para ir cachando para donde ir No, no, no No, no No, no Tres ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Me equivoqué! Estoy haciendo todo al revés ¡Mrte! No, bue, la raja, me no te estamos, bue ¡Suscríbete! ¿Estáis bloqueados? ¿Estáis bloqueados? Casi me como un hoyo brutal ¿Dónde tiraste un wallride asesino con un escalón en la mitad? ¿Y después te pusiste a desbloquear en la mitad de la bajada? Sí, bro, después me desbloqueado Están muy entretenidos los circuitos, no te dejan tranquilo Para arriba, para abajo, de lado, de lado, en un filo haciendo equilibrio Está bueno ¡Como flota esta barra! ¡Pantrac! Bueno, nivel 5 te sube lo que sea Por la izquierda, por acá ¡Cacha! ¡Ese es...! ! ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Uff! Estas pistas en la c... ¡Pumper! ¡Uff! Están pa' cagarse la risa las pistas Están muy buenas weón Está el Andrés lo que nos sienta la gante yo Un talento el weón con ruedas ¡Woo! ¡Catch! ¡Bueno! Está filete Filete, filete, filete Oh, me vale por traerme pa' acá Carlos Nos vemos chiquillos Un gustazo ¡Muy bien! ¿Cómo es esa logística ahí arriba? ¡Buen rack weón! ¡Está hermoso! Un portalón atrás del techo La raja 10 bicis 5 o 5 Pero la camioneta es pa' 8 Si podemos meter 8 weónes adentro ¡Qué estilo weón! Andan pidiéndole todas las weónes ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!